La sociedad es plural, cada vez más plural, diversa, existen distintos partidos, hay candidatos independientes, hay gente que no quiere militar en ninguno. ¿Por qué tenemos que volver a la idea del pensamiento único, de alguien que habla a nombre de todo el pueblo desde el 15 por ciento del electorado, porque votan la mitad y trae el 30 en los… pero desde el 15 por ciento del electorado habla a nombre de todo el pueblo. No sé quién le dio esa vocería, dónde se adquiere, si se va uno a Tepito, ahí te la dan o qué pasa, dónde está. Nosotros tenemos que ver la pluralidad como algo bueno, no como algo malo. El partido del que se mueve no sale en la foto, ya se acabó. Debemos de promover la pluralidad, la diversidad, la tolerancia, el diálogo, la construcción de acuerdos. Es la ruta de la política en el 68. Nuestros estudiantes salieron a luchar por diálogo público y ahora que dialoguemos nos acusan de traidores. Nuestra tradición era luchar por diálogo, por discusión, por encontrarte con los diferentes, por tener puntos de vista, por debatir. Esa es la democracia. Hoy nos dicen no te juntes con aquel, no te juntes con el que se junte es traidor. Oye, ¿qué pasa? Yo digo que el Frente Amplio debe de tener una batalla cultural para volver a recuperar el derecho a opinar distinto, a tener nuestro derecho a opinar distinto. Un partido de izquierda como el nuestro, que viene del Partido Comunista, que nació en 1919 y fue hasta 1987, cuando le dieron el registro al PCM, que duraron sesenta y tantos años sin capacidad de participar, que para poder hacer una pinta teníamos que correr en las noches, repartir un volante y que te estuviera corteando un policía, que eran intolerantes con nuestra manera de ser, no podemos ser intolerantes con los demás. Si ganamos el derecho a que nuestras ideas se pudieran escuchar y ahora desde la izquierda se quiere vetar al que opina distinto. Eso no es izquierda.